Música Como la religión católica adora a sus santos, nosotros hemos sido capaces de querer, de enseñar a querer a las generaciones, a esos próceres que nos legaron la patria. No en balde hay una generación que en el centenario del natalicio de José Martí quiso rescatar su legado. Y así sucesivamente una generación que se inspiró en Mella, se inspiró en el legado antiimperialista de Guiteras para llegar a lo que fue la revolución cubana. Fidel, en ese afán de rescatar también esos nuevos héroes que habían salido de la lucha insurreccional, rescata también ese patrimonio histórico que tenemos todos, que es esos hombres que como seres humanos, con virtudes y defectos, pensamientos, ideas particulares, marcados por la experiencia de vida, por la procedencia socioeconómica que muchos tuvieron, pusieron por encima de todas las cosas algo, que fue a Cuba, a la patria. Cómo respetar lo que ellos significan, respetar lo que ellos aportaron, respetar el valor individual que ellos como seres tuvieron. Cuando uno ve jóvenes que con 22, 23 años, como fue Julio Antonio Mella, fue capaz de fundar el Partido Comunista de Cuba. O sea, Mella era consciente de que estaba defendiendo no solo un proyecto social y político, sino un sistema de ideas muy avanzado para su época. Y de fundar una liga comunista, inspirada en la Internacional Comunista, te da la dimensión del desarrollo de las ideas revolucionarias en los tempranos años 20 de 1900. Entonces, ves a hombres como Antonio Maceo, que no era de los más ilustrados, pero era un hombre de una inteligencia natural y cubanísima, legarnos un antiimperialismo cabal, decir que lucharíamos contra España, pero prefería no deberle nada a ese poderoso vecino del norte cuando podía estar en la ayuda norteamericana a la independencia de Cuba, después de tanto haber peleado a un hombre que participó en las tres guerras por la independencia de Cuba. O vemos a un Camilo Sin Fuego que dijo que prefería dejar de respirar que dejarle de ser fiel a Fidel. Ellos defendieron un proyecto social y político que los superaba como seres humanos. Y ahí está su verdadera dimensión. Eso los hace ser héroes, el poner por encima de mi individualidad de lo que a mí me parece que es mejor para mí, lo que es mejor para todos.